Ah, ya voy el supremo, la mi mamacita, el cepo, Saúl Ferrer, el H, la melodía del bar, el vino y el bellaco, aquel lo que, los riquitos del bar, el mensajero, Candyman, los pequeños ATR, DJ Solano. Ahora toditos son raperos, pero cuando yo le meto no me puedo llegar a jajar. Ahora toditos son raperos, pero cuando yo le meto no me puedo llegar a jajar. Ahora toditos son raperos, pero cuando yo le meto no me puedo llegar a jajar. No me arrebatas tus notas, tus notas no me dan notas, aquí llevamos el rap por dentro, de lejos se nota. Yo gasto el lapicero y desprogramo la mascota y ya voy a con dos palabras como una bomba te flota. Sería pagó sus chichas y lo vinimos a poner claro, hablándole de rap, rap, a todo eso canta malo. Tú estás claro de mí, no soy de los que piden palo, mientras ustedes se matan yo lo cojo eslo. Tu nivel está muy bajo, va a estar pirando esta potencia, mientras yo hago hip hop. Sintonicen la frecuencia, que esto es demasiado rabia pa' tu sistema de amnesia. Se graba todos los días, producimos todos los días y ustedes ya me han cansado con la misma porquería. Y yo tan claro que hay talento y fultrao con la mezcla mía, mala mía, si pongo claro pa'l de gente bruta, tratando de hacer hip hop con voces de prostituta. Cabecea si te gusta, en el sota no se ejecuta, ya voy a Kofi el H, una fusión astuta. Cabecea si te gusta, en el sota no se ejecuta, ya voy a Kofi el H, una fusión astuta. Sintrando mente y violándole, ya sí que estamos ahora, cuando vamos a meter mano, primero a Dios se le corra. Entre AP de Cora, ustedes son de porcelana, hablándome de esto, un poquín coro de rana. Aquí lo hacemos con ganas, con letra acuda y la llana, si tú no coges bala, te damos con la catana. Tenemos sangre romana, y tripeamos en hawaiana, aquí va si se te mata como una pita gitana. ¿Cómo le llega a mi pana? Haciendo rap desde los siete, el H, la melodía, como yo tú no le metes. No, como yo tú no le metes. Ahora toditos son raperos, pero cuando yo le meto no me pueden llegar. Ahora toditos son raperos, pero cuando agarro el vino me pueden frenar. Ahora toditos son raperos, pero cuando yo le meto no me pueden llegar. Ahora toditos son raperos, pero cuando agarro el vino me pueden frenar. Montan un tema, dicen y se contradicen, se exponen, acumen como yo, los de Rien Game Vice. Pilares de embosseros que hacen rap porque lo quise, y que se notan con sustancia, que infiltran por su naricia. Checo, che como yo, más desde el au de la galaxia, que controla la materia en paz y con perseverancia. Mi inteligencia representa mi elegancia, fragancia que tú no alcanzas, más que proclamas con ansias. La masita humana, rana, en rayo tengo canabana, ni no se dejó de nana y le da maria juana. Yo no pienso en hoy, estoy enfocado en el mañana, pa'l primero que se pase pa' sale mi servillana. Sigo siendo el que se allana, el presente del mañana, el de la mente gigante con versos que mueven lana. Controlando municipios desde aquí hacia cualquier punto. Con el rap el más super dotado dentro de la tensión. El conjunto con el que se mueve en el conducto, traficando R.A.P. para oyentes de oídos justos. Son cientos de intentos de tantos inceptos que quieren derribar esta gran parte concreta. Y es cierto que están en sequía, como el desierto. Esto le sucede a todo aquel que está por el contexto. No somos iguales, diferentemente, estatus sociales. Demasiada calidad y netos también de canales. Cuando yo me poso, poso pa' que caigas en un pozo. Y antes de que parpadees, te estás hecho vueltos rosos. Yo la estructura de un rapero marginado. Dado que no se ha encontrado con expertos estudiados. Que valoren el trabajo realizado por este fiel servidor que por esto todo lo ha dado. Ahora toditos son raperos, pero cuando yo le meto no me pueden llegar acá. Ahora toditos son raperos, pero cuando agarro el vino me pueden frenar acá. Ahora toditos son raperos, pero cuando yo le meto no me pueden llegar acá. Ahora toditos son raperos, pero cuando agarro el vino me pueden frenar acá. Nala 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 nala…